¿Qué es la estrategia de los niños y las niñas? De alguna manera también hemos superado expectativas en cuanto a cupos, ya que en este momento no tenemos ni siquiera nivel de deserción. Por otra parte y muy importante también es que los ambientes de aprendizaje han permitido que el maternal sea más acogido y llame más la atención a los padres de familia. Nuestras propuestas son significativas para los niños.